con la anuencia de mis compañeros legisladores legisladoras comentarles que esta iniciativa de reforma a la ley agraria y a la ley de desarrollo rural sustentable se basa principalmente en lo siguiente hay que recordar que casi el 80% del territorio nacional corresponde a ejidos a bienes comunales a comunidades agrícolas de acuerdo a lo que establece nuestra constitución general de la república a lo que establece la ley agraria el ejido tiene personalidad jurídica se le reconoce su patrimonio propio su capacidad de organización que igual se reconoce en su reglamento interno la máxima autoridad en el ejido es la asamblea quien ejecuta las decisiones de la asamblea son precisamente el comisariado ejidal representado por su presidente su secretario y su tesorero ahora bien en la vía de los hechos desde mi punto de vista elegido no es tomado en cuenta al momento de elaborar el programa o el proyecto de desarrollo municipal estatal y federal por eso insisto proponemos que se modifique que se reformen los artículos cuarto párrafo primero segundo y veintitrés y se adiciona la fracción primera bis al artículo veintitrés de la ley agraria además se reformen los artículos primero tercero párrafo cuarto quinto fracción primera seis segundo párrafo veintinueve primero segundo y tercer párrafo de la ley de desarrollo rural sustentable que se busca con esta reforma que en la vía de los hechos se consulte a los ejidos se les pregunte cuál es su problemática cómo consideran ellos que se puede resolver pero además deben poner a consideración del gobierno en qué realmente producen en qué son competitivos y que a través de la política federal pública a través del estado de los municipios puedan ser considerados y se les pueda ayudar para que los ejidos sean productivos trabajen por ello amigos amigas legisladoras legisladores yo espero que al momento de que se analice esta iniciativa por parte de la comisión pertinente competitiva valore esta decisión decirles que se establece también la facultad de que los diputados federales de este país puedan emitir su opinión y en su defecto se puedan asignar recursos para proyectos determinados en los ejidos de este país muchísimas gracias gracias a usted turnes y a las comisiones unidas de reforma agraria y de desigualdad